El estilo calentero Chassa Cuando que ella se dina, sallo de giro Chassa, pues pone, pone, pone Cuando que ella se dina, sallo, se guio Chassa, rebatale el pin Chassa, que soy tu ojos Un tapito, que tú sabes que te traigo 5げmoso Por si, ven Santiago con los míos Lo jamé desde el estilo preparation para cama Las que no saben mamas Las que no desperdamos Esta la mañana Sabroso, esto es apagadoso ¿Esto es baqueador sin Spy 8? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!